Música Me amarga y triste fue la noche cuando te marchaste Recuerdo que dijiste hoy termina nuestro amor Yo te rogué que no te fueras, pero fingiste no escucharme Y me quedé con mil heridas en el corazón Ahora de nuevo te atreves a tocar mi puerta Te dices que extrañas mil besos, mil formas de amar ¿Acaso no te has dado cuenta que te olvidé y te di por muerta? Aquí ya no hace falta y no te voy a perdonar ¿Cómo quieres que me olvide que me destrozaste el alma? No pidas morir a besos si mataste a puñaladas No me importa ya tu vida, si te mueres o respiras Te deseo mala suerte, que mi Dios no te bendiga La verdad que mereces sufrir todo el mal que te venga No necesito que te quede y por mi Que te lleve la pena Música ¿Cómo quieres que me olvide que me destrozaste el alma? No pidas morir a besos si mataste a puñaladas No me importa ya tu vida, si te mueres o respiras Te deseo mala suerte, que mi Dios no te bendiga La verdad que mereces sufrir todo el mal que te venga No necesito que te quede y por mi Que te lleve la pena Música 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 Música